Soy la que siempre se entregó al amor Mi fe perdida me dejó una herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy una alma perdida En mis manos se te fue la vida Tu recuerdo la enteró perdida Me gritábamos de esas asesinas Proclamando que ahora soy Una alma perdida Me gritábamos de esas asesinas Y me gritábamos de esas asesinas Y me gritábamos de esas asesinas